¿Cuántas veces no hemos escuchado sobre casos de incendio en nuestro municipio y de personas que por poco pierden la vida? Ante este tipo de siniestros, tomar precauciones no está de más. Por tal motivo y para tener una opción y hacer más seguros los hogares, escuelas, lugares de trabajo, guarderías, entre otros inmuebles, Ricardo Rocha de la Fuente creó un mecanismo liberador de rejas, un tipo de protección para ventanas que funciona como salida de emergencia. En los pasos abrir una estrategia de seguridad es nada más abrir la ventana, levantar la seguridad de la ventanita y manipular la palanca. En nuestras casas tenemos rejas para cuidar de los ladrones por la inseguridad que actualmente vivimos. Esas mismas rejas nos dejan atrapados en caso de incendio o temblor en zona sísmica. Son solo tres segundos los que se necesitan para abrir la ventana, tiempo que puede ser la diferencia entre la vida y la muerte en caso de un incendio o de un sismo. Su creador asegura que además son más seguras que una protección convencional en caso de robo, pues esta va asegurada por dentro de la estructura de la vivienda. Además cuenta con tres seguros que se pueden abrir solo por dentro. El dispositivo está patentado. Es una palanca que manipula tres seguros. Dos seguros pasan al interior de un marco fijo y al interior de la construcción. Difícilmente la pueden abrir porque la manera de su gestión es diferente a las que hay ahorita. Ricardo ya presentó su idea ante las autoridades de protección civil en Mexicali y también en Sonora, así como las autoridades en Cajeme. Tenemos un contrato por firmar con una cadena comercial que está aquí en México y en Estados Unidos también. Pláticas tuvimos el día martes con la protección civil estatal. Se los dimos a conocer, hice una exhibición con ellos, les gustó mucho, les pareció muy buena la idea. Aquí en Municipal, ayer también fui a la protección civil municipal y les hice una demostración, les gustó mucho también. Tengo una aval de ahí en Mexicali, me buscaron, la protección civil municipal me buscó y me dijo que si le podía llevar a un exhibidor, porque si se los llevé, se los presenté. Me extendieron un documento felicitándome, ¿verdad? Hicieron una ponencia con los regidores para cabildearlo, para que lo hagan reglamentario, por lo menos, donde se concentre mucha gente en escuelas, guarderías, asilos. Con imágenes de Abel Madrid, Clara Aragón, Meganoticias.